Buenas hermanos y hermanas en Cristo, aquí estamos en Alégrate Estudio, estamos trabajando en hacer una nueva producción, un CD. Quiero agradecer al Señor Andrés Cascante, que es quien provee estas pistas para que nosotros podamos realizar este trabajo para gloria y honra de nuestro Señor. Quiero pedir la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, porque ella es la que nos dirige, ella es la que nos ayuda a poder hacer esta misión y poder realizar un trabajo para su Hijo, que es Dios. Y vamos a cantarle a nuestra Madre, y decirle que venga con nosotros. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo camino, otros te seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros, Madre de Dios. Ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros a caminar.